Hola, bienvenidos al taller La expresión de los colores. En esta ocasión conmemoraremos los 145 años del natalicio del artista plástico Gerardo Murillo. Realizaremos un paisaje utilizando la sobreposición de colores para generar mezclas de colores y tonos divertidos. Ocuparemos texturas para que nuestro trabajo se vea más artístico. Gerardo Murillo, también conocido como Doctor Atl, palabra náhuatl que significa agua, nació el 3 de octubre de 1875 en la ciudad de Guadalajara. Murillo fue un artista plástico multifacético, pintor, paisajista, escritor, geólogo, vulcanólogo, filósofo, crítico de arte y activista político. Es considerado como el ideólogo del movimiento muralista y precursor de las escuelas de pintura al aire libre. En las colecciones y recintos a cargo de esta secretaría puedes conocer la obra de Diego Rivera, uno de los representantes más importantes del movimiento muralista, o Alfredo Salce y Jorge Obregón, quienes en sus cuadros capturan los paisajes mexicanos como nuestro artista. Vulcanólogo apasionado de la naturaleza, destacan sus pinturas de paisajes dedicando especial interés a los volcanes Popocatépetl, Iztaccíhuatl y principalmente el Paricutín. De este último, realizó un estudio del que surgió una serie de obras en las cuales registra el nacimiento del volcán y escribe el libro ¿Cómo nace y crece un volcán, el Paricutín? Su pasión era tal que creó el aeropaisaje, sobrevolando en helicóptero para pintar las incandescentes montañas. Falleció el 15 de agosto de 1964 y gran parte de su obra la donó al Museo Nacional de Bellas Artes. Ahora que ya conoces más sobre este artista y su forma de trabajar, te invito a realizar una obra pictórica. Para esta actividad vamos a requerir los siguientes materiales. Hojas recicladas, lápiz, goma, sacapuntas, hojas de papel bond de preferencia de 90 gramos, lija con textura, de preferencia que sea para madera número 120 o acrílico texturizado o algún soporte que tengas a la mano con textura, crayones de diferentes colores, un cuarto de cartoncillo negro, tijeras, cinta o pegamento, un crayón de color blanco y una regla. Vamos a realizar primero lo que es nuestro boceto. Es necesario hacerlo para que nuestra idea quede bien plasmada. Pueden basarse ustedes de algún recuerdo que tengan de algún paisaje o de alguna fotografía. Puede ser en la playa, puede ser en el bosque, puede ser en el desierto, puede ser de día, puede ser de noche, como ustedes gusten. Yo me voy a basar en esta fotografía. El boceto tiene que ser algo muy sencillo, no tiene que tener gran detalle. Solamente es el principio de nuestra idea. Lo vamos a hacer en una hoja reciclada. Ya que tenemos nuestro boceto, lo vamos a pasar a nuestra hoja blanca. ¿De acuerdo? Ahora no lo vamos a calcar, vamos a volver a dibujarlo, pero por favor lo vamos a dibujar muy tenue, que nuestro lápiz apenas y empiece a marcar, para que no nos cueste trabajo después que esas líneas se lleguen a borrar. Voy a colocar en la parte de abajo de mi hoja la textura que yo elegí. En este caso es una lija. La textura que ustedes elijan, de preferencia que sea del tamaño del soporte donde están pintando ustedes. Es momento de hablarles ahora de los colores primarios y los colores secundarios, de los colores claros y de los colores oscuros. Los colores primarios son rojo, amarillo y azul. La mezcla de estos colores nos darán como resultado los colores secundarios. Por ejemplo, rojo más amarillo me dará naranja, amarillo más azul me dará verde, azul más rojo me dará morado. Si le pongo el color naranja más rojo se hará un naranja rojizo o si le pongo el naranja más amarillo se hará un naranja amarillento. Yo puedo generar un color terciario, por ejemplo, el color café. Si yo mezclo el rojo, que es un color primario, y el verde, que es un color secundario. Puedo aclarar los colores si le pongo color blanco. Por ejemplo, rojo más blanco me dará rosa. O bien, puedo oscurecerlos si les agrego el color negro. Azul más negro, azul oscuro. Comenzaremos pintando el cielo. Recuerda que si es de día los tonos pueden ser azules. En los atardeceres podemos ocupar tonos como amarillos, rosas, incluso hasta morados. Si quiero hacer un cielo de noche ocuparé una gama de azules en azul claro, azul oscuro, incluso hasta el color negro. Recuerda que mi lija está colocada abajo de mi hoja. Entonces, yo voy a iniciar con el cielo. Mi cielo es, pues digamos, un amanecer. Entonces, poco a poco, sin necesidad de ocupar mucha fuerza, suavemente voy a ir marcando mi crayola sobre mi hoja. Si van notando como los colores se van integrando. Poco a poco le voy a ir poniendo el azul, haciendo circulitos de preferencia. Si yo hago, por ejemplo, rayones, si yo rayo así, es mucho más difícil que yo pueda ir integrando los colores uno encima del otro. La intensidad del color se la voy a ir dando conforme vuelva a pasar yo a la parte que yo ya había iluminado. Aquí en la parte de abajo voy a hacerlo muy, muy, muy suavemente porque, como el sol está saliendo, necesito aclarar un poquito aquí y le voy a poner crayón de color blanco. Murillo realizó sus materiales y su propia técnica, los Apple Colors, unos lápices grasos que utilizaba sobre papel, tela o roca. Esto los creó mezclando resinas y petróleo junto con otros materiales que hacen que los colores queden firmes y se fijen bien a los soportes. Recuerden que para integrar es poco a poco con circulitos sin necesidad de poner mucha presión con la crayola para no cansarme tanto. Recuerden que la sobreposición de los colores es lo que va a ir haciendo que todo nuestro trabajo tenga varias tonalidades y se vea más armonioso. Para generar el color gris voy a mezclar mi crayón blanco con mi crayón de color negro. Si yo quiero que mi gris sea un poco más oscuro entonces le paso un poco más de crayón negro. Si yo quiero que mi gris sea un poco más blanco más claro pues le pongo más color blanco. Ya tengo mi trabajo lleno de color. Ahora lo que procede es hacerle un marco a nuestra obra. Para realizar nuestro marco vamos a ocupar el cuarto de cartoncillo de color negro mi lápiz y una regla. Voy a acomodar mi regla para poder trazar unas líneas del ancho de la regla. No hay necesidad de medir ni nada. Solamente trazamos. Vamos a requerir cuatro pedazos de cartoncillo. Entonces voy a trazar cuatro veces mi regla. Ahora lo que voy a hacer es recortarlas. En caso de ser necesario pídele ayuda a un adulto. Ya tenemos nuestras cuatro tiras de cartoncillo. Ahora lo que vamos a hacer es acomodarlas alrededor de nuestra hoja. Voy a colocar en la parte de abajo de mi hoja las cintas una en cada lado sujetando un poquito del papel y después voy a ponerle encima estas tiras solamente es para sujetar nuestro cartoncillo y después me sea más fácil. Primero la parte de abajo y la de arriba y después los laterales. Yo estoy dejando muy poco espacio. estoy agarrando un pedacito nada más para que no se pierda mi trabajo. Una vez hecho eso lo voy a voltear y entonces sí voy a pegar o voy a colocarle la cinta completa. No importa que ya haya tenido ahí el pedacito vamos a fijarlo bien. Primero abajo o arriba primero las partes más largas y después los laterales. Ahora lo que voy a hacer es recortar los sobrantes listo ya tenemos nuestra obra pictórica lo único que nos falta es que le pongas tu firma de artista. ¿Te gustó trabajar la sobreposición de colores? Fue muy fácil ¿verdad? Te invito a que compartas tu trabajo en nuestras redes sociales de Hacienda es Patrimonio Cultural. Si te gustó este video dale like y compártelo con tus familiares y amigos. Muchas gracias por acompañarnos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!